Nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre, es un placer volver a estar con ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, parece claro que estos comicios del próximo 4 de mayo en Madrid son esa famosa elección entre dos modelos claros de sociedad. La libertad del liberalismo frente al intervencionismo de la izquierda, ¿no? Por supuesto. Más que nunca son dos modelos sociales, dos modelos políticos y, evidentemente, dos modelos económicos y totalmente contrapuestos. Sobre todo, me gustaría destacar el lema de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, que no puede ser más acertado, puesto que estos dos modelos están representados por el socialismo o el comunismo, que abandena el PSOE y Podemos. Y ya estamos viendo las consecuencias de esta antigestión que llevan haciendo desde que Sánchez tomó el poder. Y el modelo semiliberal, porque yo no lo denominaría liberal, pero en España sí se podía denominar como un liberalismo, entre comillas, con los impuestos más bajos. No bajos, sino más bajos. Y, como hemos visto durante esta pandemia, con una gestión que permite, pues, tanto a nivel económico como a nivel médico, a nivel científico, a nivel de gestión pandémica, pues, compatibilizar estos dos tipos de gestión y, pues, sacar adelante, digamos, pues, la economía, entre comillas también. Pero, no obstante, pues, como decía antes, en contraposición con el modelo comunista que hemos visto durante la pandemia, pues, como ha sucumbido ante esta gigantesca pandemia que hemos sufrido. Es decir, la economía, pues, ha sucumbido al igual que la salud de los españoles, que es con el comunismo y el socialismo. Por tanto, hemos visto ya la diferente gestión de lo que se ha hecho en Madrid y lo que se ha hecho en el resto de España durante la pandemia, Javier. Y, Lucio, ¿cómo valoras el hecho de que Pablo Iglesias haya abandonado el gobierno de la nación para bajarse a la arena electoral en estas autonómicas? Bueno, yo lo valoro positivamente, puesto que puede ser el final, tanto político de Pablo Iglesias, también puede ser el final de su partido, Unidas Podemos o Podemos, y ojalá también sea el final de la coalición gubernamental a nivel nacional. Eso, ello podría significar que se abra una nueva etapa en España y dé paso, pues, a un gobierno de centro-derecha. Esperemos que sea así, pero no es seguro, porque, evidentemente, pues, hay muchos hándicats en contra. Pero lo valoro muy positivamente respecto al… para el bien de España, para el bien de nuestra economía y para el bien de nuestra sociedad. Creo que… yo creo que ha sido un desacierto, por su parte, un desacierto estratégico a nivel político, pero supongo que habrá una realidad detrás, una causa por la cual él ha tomado esa decisión, porque si no, no se entiende que abandone el gobierno nacional para, pues, lo que va a suceder el 4 de mayo, que es, pues, un mal resultado de Unidas Podemos y, pues, un desgaste de imagen de Pablo Iglesias y de la marca política que lidera. Pues, veremos lo que ocurre el 4 de mayo. Tendremos ocasión de comentarlo. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes, Javier. Feliz tarde. Un saludo. Adiós. Alex, ¿qué le parece?